Se estima que al menos 150 personas desalojadas de los asentamientos Pantano 1 y Pantano 2 de Garzón Huila llegaron al parque del barrio Juan Pablo II, en esa misma población, armados de carpas y colchonetas, esperan ser atendidos. Hay más de 150 familias que ya vivían en ese previo, ya trabajaban para la ilusión, ya dejaron de pagar un arriendo con el sueño de tener una casa digna. Algunos reciben ayudas de vecinos que les ofrecen alimento y ropa, otros están yendo donde algunos familiares, allí duermen y se están alimentando. En estos momentos han ido muchas necesidades a sus casas, cambiarse y trabajar porque no pueden estar aquí día a día porque somos garzoleños. La alcaldía de Garzón Huila asegura que hace varios meses trataron de realizar un censo con las personas que fueron desalojadas, pero que los hoy damnificados se opusieron en su momento. Ya hemos hecho tres intentos de censo y las personas fuimos objeto de que nos sacaran, que no entráramos ahí, que nosotros íbamos a judicializarlo o algo por el estilo de todo lo que se creaba en ese momento. Al parecer, hubo víctimas de estafa, personas que presuntamente pagaron por los lotes que fueron desalojados. La alcaldía tiene información que desde hace cinco meses empezaron a vender estos predios sin ningún tipo de documento. Algunas personas usaron eso para comenzar y decirles, venga yo les vendo los lotes, venga, y se fue armando, hay un enredo y pues comenzó a crecer, digamos, estos dos predios desde el mes de noviembre hasta la fecha. Las autoridades investigan si las personas que están instaladas en el parque del barrio Juan Pablo II tienen vivienda o algún bien inmueble. Gracias por ver el video.